Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén todos muy bien. Acá desde Buenos Aires, Argentina, les habla Georgina. Hoy vamos a hablar acerca de irrigación, algunos tips relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de irrigar en nuestros tratamientos. Bueno, hace muchos años atrás tal vez no se le daba tanta relevancia a la irrigación como en nuestros días. Yo creo que gracias a la cantidad de trabajos de investigación que nos aportan en el día a día mucha información útil para la clínica y para tener predecibilidad a la hora de trabajar, han hecho que uno tome diferentes estrategias y realmente le dé la misma importancia a la irrigación de la que se le da a la instrumentación. Así que bueno, una de las situaciones que yo tengo muy en cuenta a la hora de irrigar es, bueno, de acuerdo a la estrategia que voy a emplear, mi irrigante favorito, generalmente el que más utilizo es el hipoclorito de sodio, es aumentar su concentración. El aumento de la concentración a la hora de decir, bueno, quiero más disolución de tejido orgánico o tal vez mayor penetración del hipoclorito en los conductillos dentinarios para ciertamente inactivar bacterias en donde sabemos muy bien que nuestros instrumentos no pueden llegar. Otra de las situaciones útiles que hago también para mejorar la eficacia o la efectividad del hipoclorito es calentarlo. Yo personalmente utilizo el calentador de mamaderas que me quedó de cuando mis hijos eran pequeños y bueno, eso la verdad que es muy cómodo y es de mucha utilidad. Otra de las situaciones que también es muy importante a la hora de irrigar y que debemos tener en cuenta es que el irrigante debe llegar a nuestra zona crítica, a nuestra zona del tercio apical, teniendo en cuenta siempre la longitud de trabajo. Supongamos que estamos trabajando a 20 milímetros, debo colocar el tope de goma, en nuestra aguja de irrigación, la cual debe permitir penetrar cómoda en el interior del conducto, generalmente se prefieren agujas entre 25 y 30 gauges y siempre trabajar con el tope puesto a un milímetro de nuestra longitud de trabajo. Eso también es algo que a mí me asegura que el irrigante llegue a la zona donde tiene que llegar. Y otra de las situaciones es la agitación del mismo. Simplemente aquellos que no tengan equipos ultrasonicos o sónicos o algún otro aditamento con un cono de cutapercha que ustedes puedan decontaminar, movimientos de entrada y de salida hacen que esa irrigación sea más efectiva a no producir ningún efecto. La turbulencia del irrigante en el interior del conducto es muy importante para tener en cuenta a la hora de irrigar. Bueno amigos, espero que les haya servido estos tips acerca de la irrigación y estos consejos les doy porque Endo Buenas Notas Soy.